Algunos están diciendo que New Mutants no debió ver la luz y que podría ser la peor película de los X-Men de todos los tiempos. Yo simplemente les puedo decir que es diferente. ¡Hey, Cyber Souls! ¿Cómo están? Yo soy Ness. Vaya, por fin después de tres años se estrena esta película de los nuevos mutantes. Les soy franco, yo no esperaba absolutamente nada y creo que eso me hizo verla con unos ojos completamente diferentes. La película está protagonizada por cinco nuevos mutantes bastante jóvenes que se encuentran recluidos en una especie de hospital para averiguar cuáles son sus poderes y cómo controlarlos. ¡Ojo! Primera advertencia. Esta es una película de y para adolescentes, con un toque mucho más oscurón y menos hollywoodense. Para empezar, tenemos varias estrellas adolescentes del momento. Una que en lo particular destaca más que las demás sin duda es Anja Taylor-Joy, con un personaje algo bipolar afectado por sus mundos internos. Ella es una especie de hechicera cósmica con el poder de abrir portales bidimensionales e invocar una espada de luz muy pero muy poderosa, muy al estilo de Doctor Strange. La amé en películas como La Bruja, Fragmentado, y a mi parecer ella es la mutante que más destaca, junto con la mismísima Maisie Williams, una de las protagonistas de la exitosa serie de Game of Thrones, la cual aquí cuenta con poderes lobesnos. Por otro lado, tenemos a la chica nueva, esta niña llamada Blue Hunt, que se convertirá en Mirage, una mutante capaz de crear ilusiones sobre los temores más grandes de las personas. Algo así como una versión mutante mujer de El Espantapájaros de DC. Henry Saga es Sunspot, un mutante que aprovechará la luz del sol para crear fuego a su alrededor, aunque francamente yo jamás vi que absorbiera la energía directamente del sol y además el lugar donde estaban estaba muy oscuro para generar esa energía, pero bueno, se la vamos a pasar. Por otro lado tenemos a Charlie Heaton, el mismo que interpreta a Jonathan Byers en Stranger Things, él es el mutante Cannonball, un minero con habilidades explosivas. Los nuevos mutantes tienen un ritmo bastante lentón que nos da la oportunidad de conocer un poquito más a cada uno de los personajes y no dar por hecho desde el primer minuto que son mutantes con poderes y cosas muy desarrolladas como lo que sucede en X-Men. A mi parecer este es el punto fuerte de la película ya que nos permite adentrarnos en los personajes y poco a poco ir viendo cómo lidian con sus inseguridades, van aprendiendo a controlar sus poderes y pierden el miedo a sí mismos. Y ese es otro punto interesante porque estos cinco se encuentran dentro de una casona hospital donde parece que el presupuesto y el coronavirus la verdad es que les pegó bastante duro y solo había una doctora para atenderlos, para vigilar las cámaras, para cocinar, para darles clase, terapia y controlarlo absolutamente todo. Me gustaría hacer una mención especial a Alice Braga, esta artista brasileña que también tiene su participación como la doctora de este extraño grupo y la verdad es que lo hace bastante bien. Esta película es 100% para adolescentes, toca temas delicados pero con bastante ligereza también, muy contemporáneos por ejemplo como puede ser el bullying, como puede ser la elección de las preferencias sexuales, el racismo, pero sobre todo los miedos que cualquiera a esa edad puede tener, esas inseguridades de todo adolescente, sin embargo aquí todos esos miedos son potencializados ya que algo o alguien está manipulando sus mentes para encontrar la raíz de todos sus temores. Esto hace que los personajes se abran poco a poco por medio de conversaciones a lo largo de la película y creo que ese sería un punto a favor del director que nos muestra la parte humana de estos chicos tratando de encontrar su identidad, de quiénes son, de por qué están ahí y cuál es la razón de que tengan esos poderes. Me gustó el clímax de la película, realmente hay un nivel en donde no te la crees, pero si dices, bueno, mutantes, adolescentes, con poderes mucho más extraños de los que ya conocemos actualmente, pasas esa barrera y empiezas a disfrutar lo que estás viendo en pantalla, aunque obviamente no se compara con ninguna de las películas de los X-Men. Desafortunadamente la película no es tan profunda como pudo ser, me hubiese encantado una película mucho más oscura y underground que explorara el miedo de una manera mucho más psicológica y desgarradora, que de verdad vaya, diera miedo, ya que al estar en una especie de hospital psiquiátrico, una versión o clasificación R menos comercial hubiese marcado la diferencia en este tipo de película. Pero, pero, pero no, es un producto palomerón, bien hecho, que pues te va a entretener y que no conecta realmente con absolutamente nada, pero que tampoco es tan mala como muchos la pintan. Sobre todo por los retrasos y las regrabaciones, esto desde el año 2017, que dijeron que ya no iba a salir en cine, que solo en streaming y cosas así por el estilo. Como curiosidad para los comiqueros les puedo decir que está basada en un guión inspirado en The Demon Beer Saga o La Saga del Oso Demonio, que fue originalmente publicada en 1984 y en la cual se mezclan historias de magia, portales interdimensionales y mucho terror psicológico alrededor de lo que conlleva ser un mutante. A esta película, Cyber Soul Cinéfilos, yo le voy a poner un 7 a secas, así tal cual, creo que en su género, ahí se queda una película normalona. Yo, para mí, en lo particular, Dark Phoenix es la más floja de toda la franquicia. Este es un spin-off que me parece que sale de todo lo que conocemos actualmente. Sin embargo, esta viene bastante bien para romper la famosa cuarentena y empezar a ver ya estrenos en el cine, creo yo. Si tú eres fan de los cómics o acérrimo más bien de las películas de los X-Men y estás esperando esa trama profunda o acción frenética y conocer más personajes, cameos, todo ese rollo, olvídate, olvídate, esta no es tu película. No hay ni siquiera una escena post-créditos y posiblemente lo que te encuentres sean sutiles guiños y posibles referencias bastante simplistas acerca del universo de los X-Men. Yo creo que esto sería más parecido a la película de Brightburn, esta de James Gunn, donde saca la historia de un niño que podría ser como Superman, pero que sea maligno, algo así más o menos. Un poco menos oscura, por cierto, que Brightburn. Esa sí me pareció bastante darkzona. Esta está mucho más light, algo misteriosa. Así que si tú aprecias que siga creciendo el universo de alguna manera, alejado de los grandes presupuestos y obviamente de los X-Men originales, entonces vas a disfrutarla. No vayas con expectativas, eso es lo que yo te recomiendo. Simplemente vela. Y a todo esto vamos a la pregunta final. ¿Cuál es tu película favorita de mutantes? Puede ser del MCU, puede ser fuera de... O sea, no necesariamente tiene que estar en este mundo de los superhéroes que conocemos como grandes franquicias. A mí en lo particular me gusta mucho Chronicle o Poder Infinito. A mí me encanta porque hay antihéroes, hay chicos, adolescentes, los cuales están lidiando también con problemas y todo este rollo. Y creo que está mucho mejor lograda. No olviden darle like al video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis próximos reviews. Y por supuesto, suscribirte al canal, dejar tu comentario y todo lo que tienes que hacer como buen suscriptor para que sigamos con este contenido. Yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias!